Buenas tardes, profesor. Hola, Samuel. Buenas tardes. Hola, profesor. Hola, Salo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Nicole. Hola, Josef. Buenas tardes. Hola, Joel. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Sara Sofía. Buenas tardes, Lucy. Hola, profesor. Hola, Dylan. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola, profesor. Hola, Charo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bueno, voy a ir silenciando. Hola, Sergio. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesor. Hola, Erick. Buenas tardes. Hola, Erick. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, mi Juan. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dime, Laurita. ¿Qué número toca poner? Cuatro, cuatro de junio Sí, pero en en clase No, en clase no, mi amor, no estamos llevando las clases solo la fecha Bueno, mi vida De nada, mi amor Bueno, no te eches el lápiz a la boca Laura Voy a compartir mi pantalla Después de que escriban la fecha van a escribir este título que les voy a mostrar Espérenme un segundito Ya Van a escribir Este título que les voy a subrayar aquí Este Muy probable Poco probable Es lo que van a escribir como título Muy probable Poco probable Ya habíamos visto Seguro Imposible Y Seguro, imposible y Probable ¿Cierto? Entonces escriban ese título No lo van a subrayar, ¿no? Lo hago es para que se den cuenta que es lo que tienen que escribir Y después de que escriban el título me van a poner atención Entre tanto En el barrio Sanctuario Sur occidente de Barranquilla Hay otro drama Esta señora de 90 años Inició hace 8 días El resultado de COVID-19 Dio positivo Y ahora sus familiares No saben si están condañados Aquí no ha venido ningún cliente De la ciudad de Barranquilla Ni departamental Ha venido acá A la casa Donde mi mamá diría A las personas que tuvimos contactos Muy bien, Sergio Entonces me van a poner atención No van a copiar nada Hasta que yo no les diga ¿Listo? Pónganme la atención Dice Muy probable Poco probable Las expresiones Muy probable O poco probable También Nos permiten Expresar La posibilidad De que algo ocurra Es parecido ¿Cierto? O igual A lo que estábamos viendo Anteriormente Que es seguro Imposible ¿Cierto? Entonces acá les muestro un ejemplo Dice Observa las cartas que Camila Tiene para elegir Entonces Aquí está Camila ¿Cierto? Y Camila tiene los ojos vendados Y Camila tiene encima de la mesa Cuatro cartas de color rojo Y una carta de color negra ¿Cierto? Todas son caritas felices Pero de diferentes colores Dice Es muy probable Que Camila escoja una carta roja ¿Cierto? Aunque ella tenga los ojos vendados Es muy probable Que ella saque la tarjeta roja ¿Cierto? Porque tiene cuatro rojas O sea Hay más rojas que negra ¿Cierto? Y es poco probable Que Camila escoja la carta negra ¿Cierto? Es muy poco probable Que ella escoja esta Carta negra ¿Cierto? Porque tiene más cartas rojas ¿Listo? Entonces Van a copiar en su cuaderno Todo este pedacito Las expresiones Empiecen a copiar Las expresiones Desde aquí Las expresiones Muy probable Este que dice Muy probable Lo van a escribir con rojo Bueno Este pedacito Muy probable Lo van a escribir con rojo Como que quiera Conquistir a su precio Que es un tiquicio Este también Es lo que se puede hacer Y conseguir Para Para Este Este día También Es un típico Mañana partirá el segundo grupo de providenciados que tendrán la oportunidad de recordar a sus hogares. Entre tanto, el gobierno departamental aseguró que el uso de playas para fines recreativos y deportivos continúa prohibido. Las expresiones muy probable, acuérdense que muy probable lo escribimos con rojo. Apúrenlo porque tenemos que hacer un ejercicio muy probable o poco probable. Esta palabra poco probable también la van a escribir con rojo. Entonces, las expresiones muy probable o poco probable también, también... También... Y se le hay que escribir. Este título que estoy señalando aquí con el lapicito y esto que estoy dictando. Hasta aquí, hasta el puntico. También nos permiten... También nos permiten... También nos permiten... También nos permiten... Expresar... También nos permiten... Expresar... A aprender acerca de todos los beneficios que tienen estos humedales. Los espacios de la Secretaría del Ambiente y los espacios de los sistemas de áreas de la ciudad. El título Itzel con rojo. Y esto que está aquí con negro, está subrayado con negro, va con rojo también. El resto sí con negro. Nos permiten expresar la posibilidad La posibilidad Especies como la buquita y la tigua bogotana son un ícono de la fauna de los minerales, entre otras especies. Conocerlas nos permitirá saber cuáles son importantes para conservarlas. Bueno, para los chicos que acabaron de llegar, que me están preguntando, que hay que copiar. Entonces hay que copiar el título que dice muy probable y poco probable Y este pedacito hasta aquí, hasta el puntito. ¿Listo? Nosotros creemos que en este momento esta medida es inoportuna. Toda vez que en un momento de reactivación, esperada y terminada por todos los comerciantes, este proceso, este sentido, puede ser. ¡Suscríbete! Gracias. No, el ejemplo no lo vamos a escribir, vamos a hacer un ejemplo entre todos. Por eso les digo que solo hasta el puntico. El ejemplo no. Porque vamos a hacer un ejemplo entre todos. Vamos a hacer un ejemplo entre todos. Las cuestiones muy probables o poco probables también nos permiten expresar la posibilidad de que algo ocurra. Entonces acá nos dan un ejemplo. Dice, observa las cartas que Camila tiene para elegir. ¿Cierto? Entonces vemos que Camila tiene sus ojos vendaditos y que tiene cuatro tarjetas rojas y una tarjeta negra. Entonces nos dice, es muy probable que Camila escoja una carta roja. Es verdad, es muy probable porque hay más cartas rojas. Y nos dice que es poco probable que Camila escoja la carta negra. Entonces es muy poco probable porque solo tenemos una carta de color negra. Entonces esa fue la explicación sobre el tema y copien justo donde les dije. Los que ya terminaron, ¿cierto? Van a escribir actividad. Actividad. Actividad y van a colocar el número uno. Vamos a hacer un solo ejercicio. Los tres jóvenes san dieganos permanecen en la observación preventiva aquí en el final del municipio hasta que se identifique que en su travesía no fueron contagiados con COVID-19. Esto es de San Diego de las Flores, Cesar. Andrés Llamo, Noticias de la Corte. Esto que les voy aquí a encerrar, no lo van a escribir. Esto que está encerrado, este ejemplo que le estoy encerrando, no lo van a escribir. ¿Listo? Eso no lo escriben. Solo van a escribir hasta aquí, hasta donde dice ocurra. Entonces van a colocar actividad. Primero, colorea para que se cumpla la condición en cada caso. Escriban. Colorea. Colorea. Edelina. 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 No te entendí lo que, no entendí lo que no escribiste en el chat, Edelina. Entonces, colorea para que se cumpla. Colorea. Para que se cumpla. Colorea. Colorea para que se cumpla. Colorea. La condición. Colorea. Colorea para que se cumpla. Colorea para que se cumpla. Colorea para que se cumpla. voy a nadie. O sea, colocará. Comenzamos de más final. Amale. Con la vida sinrestre. Haciéndonos un llamado a la confeccionada de la ley de historias comunista. La reina, que se cumpla. Para que se «T Dz.tırvas». Bueno, entonces van a hacer, van a hacer una vasijita con varias peloticas, ¿cierto? Y las van a colorear de una, dos de azul y el resto de verde. Hagan, hagan diez peloticas, diez bolitas, diez bolitas y ocho las colorean de verde y dos las colorean de azul. Ocho de verde y dos de color azul. Muchas veces de acá yo puedo colorear, creo que sí. Crea. Ocho de verde y dos de azul. Ocho de verde y dos de azul. Hacen como una vasijita. Y por dentro le pintan las bolitas. Ocho de verde y dos de color azul. Entonces recuerden, ocho bolitas de color verde y dos bolitas de color azul, ¿cierto? Y si yo les hago la siguiente pregunta, por ejemplo, a ver, a ver, uno que esté aquí, atento a la cámara. Eso, muy bien, Miguel Ángel. Vamos a preguntarle a... Por aquí, ¿dónde está? Que se me hizo. Miguel Ángel, ¿tú crees que es muy probable o poco probable? Que yo saque una bolita de color azul. Poco probable. ¿Por qué poco probable? Porque solo hay dos bolitas de azul. Muy bien. Muy bien, señor Miguel Ángel. Entonces lo que Miguel Ángel nos dice de verdad es poco probable... Ay, bueno, se van a correr los colores, pero es poco probable escoger una bola azul. Entonces van a escribir eso que está ahí. Es poco probable escoger una bola azul. Es poco probable escoger una bola azul. Cierto, es poco probable escoger una bola azul. Y este ejercicio lo voy a cambiar porque ya vieron la respuesta. Me van avisando cuando vayan terminando. Me van alzando la manito. Para hacer otro pequeñito. Sí, mi Juan. Tienes problemas con el internet. Te salga cada ratico de la clase. Entonces, ya te doy audio y me dices dónde te quedaste. ¿Listo? Ya, espérame un segundito. Te busco acá en la lista para poderte dar audio. Ya, mamita Isabela, ya te digo que hay que copiar. O al menos que le puedas tomar fotito. Se volvió a desconectar Juan Esteban. Lo hice porque no lo veo. Ah, no, acá está. Mi Juan, ¿dónde te quedaste, amor? ¿Te escucho entrecortado? Juan. Juan, ¿estás ahí? No te escucho nada. No te escucho nada. No te escucho nada, Juan. Juan. Si me puedes escribir por el chat, Juan. Juan, ¿me escuchas? Tienes micrófono abierto, pero... Trata de escribir por el chat, Juan, a ver si puedo entenderte. Tienes micrófono abierto, ¿por qué no te escucho nada? Se te escucha súper entrecortado. Volví y lo saco. Bueno. Segundo... Segundo ejercicio. Y van a... Ah, bueno, segundo no. Ahí debajito van a ser... Van a ser cinco... Cinco florecitas. Cinco florecitas de color rojo. Y una de color amarillo. Cinco florecitas de color rojo. Y una flor de color amarillo. ¿Listo? Cinco florecitas de color rojo. Y una de color amarillo. Voy a ver si la puedo dibujar acá. Cinco florecitas de color rojo. Y una de color amarillo, ¿cierto? Ahí estoy dibujando mis flores. En su edificio, más florecimiento en las piernas. Con las patas rectas, ya la frente. Y vamos a... Dos pasos a la izquierda. Y dos pasos a la derecha. Ahora vamos a acabar con la siguiente resistencia que es la zona. Nos vamos a poner... Esa es la resistencia. Ya te colaboro, mamá. Dame dos segunditos. De Juan Esteban Loaiza. La parte siguiente es el doctor Adelto. Y para finalizar... ¿Listo? Cinco florecitas de color rojo. Y una de color amarillo, ¿verdad? Listo. Están. Imagínense que le voy a hacer la pregunta a... Por aquí. A ver... Vamos a hacerle la pregunta... A una chica. Diez minutos de clase. Ya le doy el... Ya la mitad de Juan Esteban. Miramos cómo hacemos para explicarle a Juana la clase. Un momento. O que puede ir copiando. Vamos a darle la palabra... Ahora... Dijimos que a una chica, ¿no? Nicole Salas está... Ya que se tapa. La pillé. Pillada. A ver, Nicole Salas. Una pregunta. Ya te doy audio. ¿Listo? Entonces, Nicole. Me vas a completar esto que yo te digo con la palabra... ¿Es poco probable o muy probable? Entonces... ¿Es poco probable o muy probable que la profe elija la flor roja? ¿Será muy probable o poco probable? ¿Dime? 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 ¿Será muy probable o poco probable? Muy probable, ¿cierto? Entonces, vamos a escribir. Es muy probable. Ese muy probable lo van a escribir con rojo. Es muy probable... Es muy probable, ¿cierto? Que la profe... Elija... Necesitas resolver la actual situación y metida en el medio. La flor roja. La flor roja. Listo. Fácil, ¿cierto? Muchas gracias, Pé. Gracias, Pé. Compré por internet. Fácil, ¿cierto? No sabía que si venía tan rápido. Manito arriba si fácil o difícil. O manito abajo si difícil. No es cierto. Muy fácil. Es parecido a lo que estábamos trabajando la vez pasada. Pero si bien con nosotros hablamos. No deberías volver a ver a la herida. ¿Por qué? Porque ya no siempre tiene una realidad. Y ellos ya nos mostraron su comprensión. Encontré unos regales. ¿Tienen algo de malo lo que hicieron? No, por supuesto que no. No se trata de encontrar regalos. Es otra cosa. Entonces, ¿quién? No lo entiendo. Solo de compro regalos. ¿Qué quieres, hermanita? Veas. No es un crimen. Pero solo quieren que vayas. No quieren que vayas a su casa. Y tampoco quieren que te la salen. La familia de mi hermano tiene ningún problema con mi familia. ¿No? ¿Estás segura de eso? ¿Te dicen que te llaman? ¿Te dicen que te llaman como mi hija? ¿Te dicen que te llaman como mi hija? Sergio, ¿ya terminó? Muy bien, Sergio. ¿Laurita ya terminó? ¿No? Bueno, dale. ¿Nicole terminaste? Muy bien. ¿Miguel Ángel terminó? Miguel Ángel, Giraldo. ¿Terminaste, Miguel Ángel? No. Bueno, dale. Sigue copiando. Ytzer ya terminó. Isabela Huitrago terminó. Dana Salome terminó. Muy bien. Sergio ya terminó. Sharon ya terminó. Muy bien. Lucy terminó. Edelin, ¿terminaste? Miguel Ángel ya terminó. Dale, muñeca. Itzel ya terminó. ¿Por qué me escribió por el chat? Kevin, ¿ya terminaste, mi amor? Mueve la cabecita. ¿Sí? Muy bien. Samuel Restrepo está terminando, ¿verdad? Listo. Ya moviste la cabecita. Gracias, mi amor. Sí, señora, profe. Bueno, mi amor. Brianna, ¿cómo vas? ¿Terminaste, hija? Bueno, muy bien. ¿Dylan terminó? Bueno. Maleja ya acabó. Ytzer ya terminó. Bueno. Listo, chicos. Entonces, no hay, de esto no hay tarea. De esta clase no hay tarea. Ya está hecho. No me van a enviar ninguna evidencia de esto todavía, ¿no? Hasta la próxima semana, que ya la próxima semana vuelvo a dejar tereitas. Sí les voy a pedir el favor es que los chicos que no me han enviado actividades y estén atrasados, por favor, las envíen y se pongan al día. Por eso, esta semana traté de no dejar tareas para que se pongan al día con actividades. Bueno, aunque la gran mayoría está al día con actividades y los felicito, chicos, porque están muy juiciosos cumpliendo con sus tareas y sus responsabilidades. Los felicito. De verdad que son la gran mayoría. Sí, por ahí algunos están levantando la mano. Ellos ya saben quiénes son. Muy bien. Entonces, sí quiero que los que tengan alguna actividad pendiente, por favor, las envíen. en estos días para yo ponerme a calificarles muy juiciosos. Bueno, ya voy a habilitarles micrófonos porque veo manos arriba. Ya, 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 ya. Por ejemplo, acá, ¿dónde están? Se me perdió. Samuel Restrepo, cuéntame. Profe, ya termine. Ah, bueno, mi amor. Bueno, mi vida. Gracias. Sí, profe. Bueno, Laurita. Dime, mi Lauris. ¿Dónde va la flor última? ¿Qué, mi amor? La última flor. Amarilla. Ah, bueno, profe. Bueno, mi amor. Nomás me falta colorear eso y termino, creo. ¿Y ya escribiste esto? Sí. Bueno. Bueno. La flor es ahí con piel o mergui. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, chicos, creo que nos queda menos de un minuto, entonces, nos vemos mañana en clase. Ay, por aquí vi otra mano levantada. Dime, Miguel Ángel. Profe. Dime, mi amor. Ya terminé. Ah, bueno, mi amor, te felicito. Muy bien, Miguel Ángel. Bueno. Listo, chicos. Voy a dejar de compartir mi pantalla para yo poder habilitar. Eso. Activa los micrófonos. Tocón, Agilera. Bueno.